muy buenas a todos chavales que pasa esta vez tenemos un nuevo vídeo un unboxing de la ps4 y guau que ganas tenia donde dejo las tijeras guau vienes preparado que ganas tenia chaval de comprarmela y subir ya nuevos vídeos explica con que te has comprado eso mi abuela gracias ya ya con que digo con el que juego aprecian? Durant, courrín, damnirevill no? una chusadez no esta va a ser una nueva temporada ya si mejor el zapas tirar eso sabes? que no puedo! vale un momento de vídeo sabes si lo abres y tal es que nano, es que no podemos Ahora cuando abramos, bueno, ya está, hemos quitado, pequeño corte, a ver que no se nos caiga, bueno acércate, guachava que ganas tenía, bueno, leemos, ¿no? Bueno, ahora tengo que leerlo todo, bueno, ya veremos si lo leemos, próximo vídeo, a los cinco likes, o diez, vídeo leyendo los cintenes, ah, no, primero me mando, una bolsa bastante grande, guach, ¿cómo te sientes, cómo te sientes? No sé tío, se me hace un poco extraño, ¿poderoso? Sí, un poco, muy pequeños los justics, ya te he acostumbrado, ah, voy a dejar aquí, para que no se me he caído, más libritos, para llamar, algún día llamaré, solo voy a colgar en la nevera, y bueno, ponen una flechita, a ver, aquí tenéis cables, el cable para en su falda, la alimentación, sí, el micrófono, que me lo voy a guardar, al móvil, no, a ver, ¿se puede, eh? Pues creo que sí, si tiene ahí, no, tiene una cosa extraña, eso no es, bueno, vamos a seguir, o luego lo vemos, me lo voy a guardar aquí, con el teletubo y esto, no, en la bolsa, a ver, está aquí, El HDMI, ¿no? Ah, no, ese es el de para que no le mando, puede ser, este es el HDMI, este es el HDMI, vale, ¿qué? A ver, ¿te gusta o no? Sí, ¿te gusta el estilo del HDMI o? No, son todos iguales, bueno, vamos a parar un momento, bueno, la dejamos aquí en la cama, se hemos trasladado, sí, ahí, al fondo del todo, el juego, como mira, lo que te llevas de regalo. La caja. Y aquí tenemos, con protección, está bien, sígueme, te sigo, te sigo. Pero ya tiene un boy, no, que es que para esto todo va a ir a la zona y bueno, no se por que lado es este? si por ahi aqui tenemos y a ver donde la dejare porque esta creo que no se puede poner de un modo prueba si no? si se puede lo que tu quieras, de la manera como es pequeñita da un poco tu nada vale vamos a abrir el juego incluye Kevin Duran MEP y bueno espada y creo que nada mas uso de tijera si mejor no pero eso, hay un eso por ahi hay un por aqui abajo esto estirar eso por aqui tiene que haber un hueco joder sujeta y como te sientes al abrir el 2K? bien por estirar en un juego ah se me cae y quedo todo la huélete por favor que bien huele es rola nuevo tío bueno estos lo dejare aqui voy a ordenar luego un poco mi habitacion y bueno vamos a seguir porque esto no es todo mas cosas mas cosas mas cosas mas cosas todo nuevo bueno bueno luego luego aqui tengo el fifa esto ya mas facil esto te da aqui los cascos de ruiz llaves no me gusta la portada pero me tengo que aguantar no tiene photoshop se que mira la cara parece otro parece guapo y todo bueno tampoco es eso y bueno igual que en la play 3 no cambia mucho pero bueno donde salen los juegos aqui dos juegos ya tenemos dos juegos es bonito saber y vamos a ver no se ha visto los cascos son unos 30 unos 3 creo si unos ax 180 da igual y esto si que creo que me puedo pagar la bolsa esta chula esta es la caja falsa esta es la caja falsa la guarda la puta pero esto no me voy a tirar si porque aqui no poneis trozo ni nada hola bebe me salta el copio me salta el copio a tomar cualculo hombre que violento cuidado y te vas a cortar da igual la juegas que mierda es esto tio me ponen unas cosas mas raras pero vamos para que quede chulo eso si queda chulo chaval eso si que esta guapo puto bulli de las apuestas stop bueno ahora no lo vendiremos a ti no asi todo para que tu no es la play bueno en realidad no lo vendiremos esta guapo Gracias.